Hoy fue una práctica de 99, 2000 y 2001 y después a la tarde se sigue con 2002, 2003 y 2004 Esto lo hacemos dos veces al mes nos ponemos de acuerdo con la filial de Racing de la localidad que vamos a ir a ver chicos y bueno, después si a un chico nos gusta hablamos con el club o donde pertenezcan y ahí se ponen en contacto con la gente de Racing y cuando hay un lugar en la pensión se le hace un lugar y se los prueba ya una semana con los chicos que están jugando allá ¿Cuánto tiempo hace que estás abocado a este trabajo con las inferiores del club Racing? Un año y medio hace, ya normalmente, bueno, yo soy técnico pero bueno, esto también es lindo salir al interior a buscar chicos, me gustó ¿Cómo se trabaja con chicos de estas edades? Quiero decir, ¿cómo se los forma para una posible carrera en el fútbol? Acá primero nos tiene que gustar a los cantadores que venimos a verlos y después todo depende mucho de ellos del carácter, de la familia, de las juntas y después, bueno, cómo vayan explayándose dentro del campo de juego No es fácil, ¿no? Por eso nosotros siempre somos cautos para hablar con los padres o con los clubes porque no hay que mentirle y decir la verdad ¿Qué nivel tienen los chicos que has podido ver a lo largo de todo el país? No, no, de todo, ¿no? Hay chicos que normalmente no pueden jugar porque, bueno, los padres o los familiares normalmente quieren que sean jugadores de fútbol pero en sí siempre de Argentina sale algo, ¿no? Tiene buenos semilleros Cambió mucho, hoy por ahí más rápido hoy más provisional hoy por hoy ya los chicos en novena, octava ya lo hacen más provisional, ¿no? lo meten le meten más presión yo no estoy tan de acuerdo con eso para mí el chico tiene que ir y divertirse hacer lo que le gusta cada vez que yo hablo con los chicos acá no me tienen que demostrar nada sino diviértanse, jueguen como en el potrero y que ahí nos vamos a dar cuenta hoy por hoy hay muchas presiones de los padres de los familiares entonces quieren que sea jugar fútbol quieren salvarse con los chicos entonces no presionan mucho entonces yo lo que les digo es que se diviertan ¿De tu experiencia qué es lo que les tratás de transmitir? No, primero que estudien que estudien porque es difícil llegar yo digo que es difícil llegar y después es más difícil mantenerse pero primero el estudio tener buena junta y hacer deporte, ¿no? después, bueno depende también de en el club que estén del puesto depende de muchas cosas y hacer deporte, ¿no? ¡Ey! 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 ¡